Este pasado lunes inició la vacunación contra la influenza en Nicaragua. Hasta el momento la campaña de inmunización lleva a un avance del 15%, según anunció la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Y tenemos también, compañeros, el informe de la vacunación contra la influenza, donde hemos avanzado en un 15% a hoy, miércoles 21 de junio. Por otro lado, este jueves se inaugurará la rehabilitación del Centro Nacional de Dermatología. Y en salud rehabilitamos el Centro Nacional de Dermatología y mañana jueves 22 se hará la entrega a los usuarios, las familias que asisten para asegurar salud en piel y sobre todo atender las afecciones, las afectaciones, que por distintas razones, incluso genéticas, se pueden producir. El proyecto tiene un área de construcción de 265 metros cuadrados. Cuenta con un amplio auditorio, área de lavandería, que integrará los ambientes de cuarto de lavado, de planchado y almacenamiento. Según las autoridades, la inversión de la obra fue de 10.3 millones de córdobas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.